Desde hace unos días tenemos en México un nuevo código de procedimientos penales que hará más transparente la aplicación de la justicia. También se requieren otras leyes con el objeto de reducir los costos y tiempos de los procesos, disminuir la saturación de las cárceles y sobre todo reparar el daño causado. Por eso, el presidente de la República envió hace unos días al Congreso una iniciativa para tal fin. La pelota está hoy en la cancha de los senadores. Asimismo, está pendiente la expedición de una ley para la creación de la figura del juez de ejecución. Miles de personas están hoy purgando penas en cárceles, son inocentes. Algunos están ahí por equivocación o bien por delitos de menor cuantía, un robo simple. Es el caso de Esperanza Reyes, quien estuvo presa por haber cometido el delito de comprar un cuaderno para la tarea de sus hijos y pagar con un billete que resultó ser falso. Un juez la condenó a seis años de prisión y sin mayor defensa fue trasladada de un penal a otro para llegar a las Islas Marías. Afortunadamente, el caso llegó a oídos del presidente, quien ordenó que se hiciera una revisión del proceso. Se determinó otorgarle el beneficio de libertad anticipada. El pecado de la señora fue su ignorancia y pobreza. Es increíble que esto suceda en pleno siglo XXI. Así como existen estos casos, hay también personas libres que deberían estar en las cárceles con largas condenas.